La segunda recomendación. Por cierto, puedes seguir llamando al 900-137-137. Es de un viejo conocido y querido amigo nuestro de todo el programa, que es Enrique Gallud-Jardiel. El nieto de don Enrique Jardiel. ¿Te da porcentaje o es que te gusta mucho? Me gusta muchísimo lo que hace. Y ahora ha publicado un libro sobre cine que lo llama Peliculeces. No me digas ya que el título es divertido. Peliculeces. No has repetido ninguno de los libros que has traído. No he repetido. Ha traído una barbaridad. Enrique Gallud-Jardiel yo creo que publica unos 10 o 12 libros al año. De modo que muchos no los comento. Nació en Valencia en 1958 y ha publicado muchísimas, muchísimas cosas. Todas muy graciosas. Pero, por ejemplo, hay textos en prosa sobre distintas películas o cineastas, como una sobre Woody Allen, Tom Cruise, Ingmar Berman, el barman Sinatra, Orson Welles, etc. Y también otros cinematorripios, que son en verso cosas sobre poemas también, porque maneja el verso fenomenal. Los en prosa los llama articulículas. Articulículas. Y luego cinematorripios en los de verso. Vamos a leer algún cinematorripio, ¿te parece? Me parece muy bien que leas. Por ejemplo... Espera que te pongo un disco nuevo. Venga. Por ejemplo, A la triste, de Agustín Díaz Llanes. Vi por fin el otro día, porque se empeñó un tío mío, me hizo sentar a la fuerza y me obligó a ver el disco versátil de datos que ha sustituido al vídeo. La película a la triste, experimento fallido, insulso, deslavazado, incoherente e impreciso, topicón y sobre todo tremendamente aburrido. Vamos, que no le gustó la película. Se ve que no le cayó... Agustín, te diré, Díaz Llanes es compañero mío de Pupitre en primero de Filosofía y Letra. O sea que, Agustín, no le gustas a nuestro amigo Enrique Gallo, Javier. Pero esta, por ejemplo... Tampoco señales, tú no metas el dedo en la... Bananas. Bananas. Esa de Budiade, ¿no? Sí, señor. Unos dicen que Annie Hall, otros dicen que Manhattan. Estos prefieren Zelik y aquellos prefieren Hannah y sus hermanas. Muy bien, a mí me gusta Bananas. Es una obra menor, dicen los críticos. Vaya, por Dios, tengo el gusto, ortera. De cine no entiendo nada. Ha hecho mil cosas mejores. Yo no quiero compararla con otros films más sesudos. Pretendo reivindicarla porque, aunque esta peli incluye varias artísticas faltas, tiene destellos geniales y valientes. No se para en mientes. Y con fiereza hace una crítica clara de todas aquellas dicta duras sudamericanas apoyadas por los USA desde Chile a Nicaragua. Tiene una facilidad adversaria. O sea, va haciendo un estudio de cada una de las películas que le ha apetecido, por lo que sea. Metiéndose con unas, metiéndose con otras. Además, he tomado como modelo estas dos, pero podía haber tomado cualquier otra. Por ejemplo... ¿Título y autor? Título y autor. Peliculeces, de Enrique Gayud Jardiel. Editorial. Te voy a decir, porque son editoriales estas pequeñas, que hay que decir también cuáles son, porque son complicadas de encontrar. Se llama VDB. Podéis buscarlo en www.vdb.es. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.